Hola, ¿qué tal? Yo soy María y hoy estoy en el aeropuerto de Fort Lauderdale y voy a tomar un vuelo de aquí a Knoxville, pero antes vamos a hacer una parada en Atlanta y mientras esperamos el vuelo vamos a ver qué hay en el aeropuerto. Vamos a aprender palabras y expresiones y al final del vídeo vamos a tener un pequeño quiz. Si están interesados, quédense conmigo. ¡Ay, los aeropuertos! Definitivamente no son mi lugar favorito. Son muy fríos. Te toca llegar demasiado temprano y esperar. Cuando llegas demasiado temprano como nosotros puedes caminar despacio y hacer vídeos para YouTube. ¿Por qué no? En la entrada del aeropuerto hay muchos taxis, flotas y carros en general. Muchas personas entran y salen con sus maletas y su equipaje de mano. Puedes escoger entre subir las escaleras o subir las escaleras eléctricas. Una vez llegas a la zona de los mostradores de las diferentes aerolíneas, puedes registrar tu equipaje y recibir tus tiquetes. Ahora a esperar. Debes tener en cuenta que tu maleta no puede estar demasiado pesada o te toca sacar cosas y es un fastidio. Siempre que viajo en avión prefiero vestirme muy mal. No me importa. Me gusta ponerme cosas grandes para estar cómoda. Por ejemplo, esta chaqueta y estos pantalones de sudadera con mis tenis viejos y malolientes. ¡Uy, ojo! Es mejor que no se te haga tarde. Hay que revisar las pantallas con las horas de salida de los aviones. Así puedes ver a dónde te toca ir a esperar. Cody y yo viajamos durante la madrugada, así que el aeropuerto estaba muy solo y no había nada que hacer. Salimos y caminamos por ahí. Vimos los aviones en la pista. Nada interesante. Los restaurantes estaban cerrados, entonces cuando nos dio hambre nos tocó ir a las máquinas expendedoras a comprar comida chatarra. Menos mal teníamos efectivo para comprar eso. Pusimos las monedas y el billete y seleccionamos esto. Con todo ese tiempo para esperar, pudimos ser críticos de arte y analizar cada exhibición. ¿Y este tipo que hace aquí adentro? ¿Es una persona de verdad? Estoy confundida. ¡Uy! Mira los ojos. Creo que no es una persona de verdad. La única tienda que estaba abierta era esta. Puedes comprar revistas y chucherías. Bueno, después de horas de esperar el vuelo y por fin tomar el vuelo, estamos en el aeropuerto de Atlanta. Recuerden que este es un vuelo de Fort Lauderdale a Knoxville con escala en Atlanta. También podemos decir con conexión en Atlanta. Ahora vamos a esperar al siguiente vuelo. Tengo mucho sueño. ¡Mmm! ¡Por fin! Es hora de recoger la maleta. Este es el área de reclamo de equipaje. Siempre me da miedo que alguien se lleve mi maleta, así que hay que estar pendiente y buscarla con atención. ¿Alguna vez alguien se ha llevado tu maleta? ¿O te has llevado la maleta de alguien? Bueno, ahora después de escuchar todas esas expresiones y esas palabras vamos a hacer un pequeño quiz. A ver cómo te va, a ver si recuerdas esas expresiones. ¿Estás listo? Empecemos. Una manera de decir tengo que, pero más más informal es... debo, me toca, tócalo. La respuesta es... me toca. Cuando es necesario considerar algo, puedes decir... tener cuenta, caer en cuenta, tener en cuenta. Amigos, la respuesta es... tener en cuenta. Una manera coloquial para decir atención o cuidado es... ¡Oja! ¡Hija! ¡Ojo! La respuesta es... ¡Ojo! Cuando una situación ocurre muy, muy temprano en la mañana, cuando todavía está oscuro, ocurre en... la imaginación, la mañanita, la madrugada. Ocurre en la madrugada. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue con ese quiz? Escríbanme en los comentarios de abajo. Yo estoy súper cansada, veanme esos ojos como los tengo, quiero ir a dormir, entonces vamos a terminar el vídeo por ahora. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Y también recuerda, si quieres aprender un idioma, why not Spanish? ¡Chao! Asííso. Gracias.